hola amigos hoy en todo manualidades vamos a hacer un zorro de papel si quieres ver cómo se hace quédate hasta el final dentro vídeo para hacer el zorro vamos a utilizar un folio primeramente lo doblaremos en diagonal y marcaremos a continuación con la ayuda de unas tijeras cortaremos el sobrante el triángulo que nos ha salido lo doblaremos por la mitad marcamos a continuación abrimos y llevamos cada una de las esquinas inferiores hacia arriba hacia la esquina superior primero una y a continuación la otra marcamos una vez doblado marcaremos bien y ahora si nos fijamos encontramos tres picos bueno pues vamos a coger el primero y lo vamos a plegar un poquito en este caso hacia la izquierda eso será una de las orejas ahora cogemos del medio metemos el dedo en el interior y nos lo llevamos hacia el pliegue anterior de esta forma formamos lo que será el hocico del zorro y ya también si os fijáis nos ha aparecido la otra oreja la que está en el lado derecho ahora cogemos este pico y lo llevamos hacia el interior marcamos bien y esto será la cola de nuestro zorro a continuación a continuación le pintaremos el hocico y los ojos y de esta forma pues quedaría hecho nuestro zorro bonito verdad y sencillo de hacer a que sí pues ya está terminado nuestro zorro si te ha gustado dale a like suscríbete y deja tus comentarios nos vemos